Conservando sus raíces y tradiciones, además de continuar dando identidad a las y los tesontepenses, el Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama, que preside el ingeniero Santiago Hernández Herón, se encuentra listo para celebrar el 158 aniversario de este bello y gran municipio. La fiesta de las y los tesontepenses contará con grandes eventos en los que destaca la primer Feria del Pescado y degustar así la grandiosa y exquisita gastronomía que distingue a este lugar, misma que en su reconocimiento se logró obtener el distintivo de Pueblo con Sabor. No te lo puedes perder, acude con toda tu familia a partir del 27 de mayo y hasta el 4 de junio del presente año en las instalaciones del Estadio 1966 y el próximo miércoles 31 de mayo acude a la gran inauguración de la Feria del Pescado en punto de las 6 de la tarde. Techi y su grupo Aroma, Grupo Brindis, Adolescentes Orquesta y Claudio Alcaraz son algunos de los artistas estelares que no te puedes perder para celebrar 158 años de orgullo tesontepense. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos haciendo la invitación a la Feria del Pescado que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo. Va a dar inicio nuestra Feria del Pescado en nuestro municipio de Tesontepec de Aldama, también en conmemoración al 158 aniversario de nuestro querido Tesontepec. El año pasado fuimos acreedores al distintivo de pueblo con sabor y por eso el día de hoy estamos haciendo la primera edición de la Feria del Pescado. Nos encontramos aquí en el mirador de Tesontepec de Aldama. A mis espaldas se encuentra el Estadio San Juan. En este lugar se van a llevar a cabo la Feria del Pescado, la fiesta gastronómica, actividades artísticas, culturales, a las cuales hago toda la invitación. Del 31 de mayo al 4 de junio, Tesontepec de Aldama estará de fiesta. No falten. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.